¿Qué es el estudio de abogados de la ciudad? ¿Qué es el estudio de abogados de la ciudad? ¿Qué es el estudio de abogados contratados por la municipalidad? ¿Para qué fines, sobre qué causas están trabajando, sobre qué temas trabajan? ¿De qué manera están siendo contratados? ¿Desde cuándo y qué monto cobran cada uno de esos estudios? Que debe ser información pública, que debe estar transparentado, que tiene que estar a disposición de todos los cañadenses y hoy, ni pidiéndole sus propios concejales, se lo responde.